Esta canción va dedicada a la dueña de mi, mi inspiración, lo que todo artista lleva por dentro Dueña de mi, verte sentada en mi escritorio, puesta la ropa de mi armario Para darme lo que tienes no necesitamos un horario En mi diario siempre estás, escrita como mi estrella fugaz, pa' presentarte no tienes disfraz Y sé de ti, tengo más y más, tú y yo solos compartiendo, más me das de ti, más te voy sintiendo Y sin darme cuenta, más de mí te vas metiendo, llorando o riendo, ahí estás conmigo En las noches de soledad, tú eres mi abrigo, por donde tú vayas, yo te sigo Como quisiera que siempre estés conmigo, tu ombligo centro en donde me concentro Cierro los ojos y te siento dentro, quiero tenerte solo para mí y hacerte la diosa de mi templo Es la pureza de tu velo, que me calienta y me da consuelo Porque solo tú, puedes llevarme al cielo, y guardas mis lágrimas en tu pañuelo Tú le das valor a todo lo que tocas, si supieras la locura que provocas Cuando estás en mí y llegas a mi boca, eres el complemento de esta vida loca El paraíso que tú me haces pisar, estás unida a mí como arena y mar No sé si estoy hipnotizado, pero solo por ti todo lo puedo dar Eres responsable de los triunfos de mi vida, quiero tenerte y mimarte sin importarme tanto Tú eres quien me divierte, tú eres quien me divierte Todas mis palabras las conviertes en arte, a que vengas a mí No puedo negarte, ningún punto aparte me hará cambiarte Si algún día te vas, yo iré a buscarte Me haces creer, que yo hago mi mundo Que pinto una realidad, un pensamiento profundo Que me llevas a la mejor fantasía, en donde me hundo Y que disfruto de tu compañía por cada segundo Si no fuera por ti, no estuviera en este juego Pero existo, y solo a ti me apego Si tú mueres, yo me muero, y juntos nos quemaremos en el fuego No dejo de pensar en lo que me hace sentir Es que tú eres lo que me hace vivir Tú eres el motor que me hace escribir Poemas convertidos en canciones para compartir Con la gente que me escucha, por la verdad que ahora es mi lucha Si no es mucha la imprudencia de ser yo quien robe tu inocencia Hermosa princesa de mirada penetrante Que hace brillar mi vida como el sol a un diamante Elegante es planor de un amante Que sentir tu presencia se vuelve interesante Sin ti soy indefenso al mundo real Me siento morir, es mi final Porque sin ti todo es superficial Pues eres en mi vida tan elemental Esencial como el aire para respirar Tú me perfeccionas Tú me apasionas Me condenas y me llevas a volar Esencial como el aire para respirar Tú me perfeccionas Tú me perfeccionas Tú me perfeccionas Tú me perfeccionas Tú me apasionas Me condenas y me llevas a volar Esencial como el aire para respirar Tú me perfeccionas Tú me perfeccionas Me condenas y me llevas a volar Esencial como el aire para respirar Tú me perfeccionas, tú me apasionas Me condenas y me llevas a volar